El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente, el alivio de la pobreza y el hambre, pero además es un elemento indispensable para la salud y el bienestar humanos. Naciones Unidas, cuando hablamos de un entorno rico, sano y sustentable, quedan de lado las ideologías. Tenemos las posiciones ortodoxas y nos une uno de los objetivos que, sin duda, es el que guía la actuación de toda sociedad. La garantía de seguridad e integridad de las presentes y las futuras generaciones. Se ha hablado históricamente de una mala gestión del agua en este país. Y efectivamente, ha habido ausencias, ha habido falta de aplicación en la legislación, pero también ha habido una falta de conciencia. Queremos al agua, pero no la respetamos. No hemos creado conciencia respecto al cuidado y a la necesidad de revertir procesos de desarrollo y de urbanización que no han contado con la responsabilidad plena de los tres órdenes de gobierno. El día de hoy, el dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea nos permitirá, como bien lo ha señalado mi compañero diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ir avanzando en la modernización de una legislación que sea más moderna, pero también que sea punitiva contra aquellos que no tienen conciencia de lo que implica, como en otros países desarrollados, la necesidad de proteger a las presentes y a las futuras generaciones. En esta ocasión, tenemos que ir en apoyo de un dictamen que, si bien abonará al marco normativo, también tendrá que ir vinculado a una decisión plena de las y los legisladores para que podamos revertir el déficit en la infraestructura hidráulica. Cuando recorrimos las calles, en el caso específico de Michoacán, mi estado, de Morelia, mi ciudad, la principal inquietud y preocupación de las familias tenía que ver con cómo garantizar no solamente el suministro de agua, sino que este, a su vez, fuese de gran calidad. No podemos regatearle a las familias la posibilidad de acceder a ella, pero teniendo la garantía plena de que el agua en la que o con la que coexisten nuestras niñas y niños no esté contaminada. Hoy los datos son dramáticos. Lo dicen las organizaciones internacionales, lo dice la Comisión Nacional del Agua. La gran pregunta es qué nos toca hacer como Poder Legislativo para lograr mayores recursos en materia presupuestal. Necesitamos hacer una alianza estratégica con todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Por ello, vamos a ir a favor de este dictamen, pero exigiendo que no solamente se quede en un incremento en las multas y en las sanciones. Debemos tener una visión que vaya más allá. En Morelia, en Michoacán, como seguramente en muchas de las entidades federativas del país, hoy necesitamos ser respetuosos del líquido vital. No podemos seguir mendigando esto, que es fundamental si aspiramos a tener una sociedad desarrollada. Felicidades a las diputadas y diputados de esta Comisión que han tenido la visión de establecer si un marco normativo adoca la nueva circunstancia, pero sobre todo en poner el dedo sobre la necesidad de ir más allá en una legislación que garantice la salud y el desarrollo que México necesita. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.